Nunca hiciste ni caso a la canción que te escribí Ahora salgo por la tele pa' que te ponen en mi Pues ven, a ver, por aquí a todo Yo te voy a decir, a ver, por aquí a todo Yo te voy a decir, a ver, por aquí a todo Yo te voy a decir, a ver, por aquí a todo Yo te voy a decir, a ver, por aquí a todo Yo te voy a decir, a ver, por aquí a todo Yo te voy a decir, a ver, por aquí a todo Yo te voy a decir, a ver, por aquí a todo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!